No hay una relación perfecta, ni una guía para clasificar los tipos de relaciones sentimentales existentes. Sin embargo, el tipo de pareja que somos puede darnos una idea de qué vino escoger para esta noche mágica. Existen tanto tipos de vino como relaciones de pareja. A continuación, te damos alguna pista para identificar tu vino ideal para celebrar San Valentín. Jóvenes, es el inicio de su relación, por lo que aún conservan propiedades propias de cada uno, igual que este tipo de vino conservan las de la uva. Si aún están encontrando el camino y son conscientes que su relación puede tomar direcciones muy diferentes, un vino joven es el ideal. Crianza, ya han pasado unos años desde que empezaron la relación, así que se nota tanto la complicidad como la confianza. Ya saben qué buscan en el otro y qué les gusta, con lo que escoger un crianza es una buena opción para ustedes. Reserva, el reserva es una muy buena elección ya que los años que llevan juntos hacen que ya no conciban su futuro sin el otro y su relación ya la definieron completamente hace mucho tiempo. Gran reserva, la definición perfecta para este tipo de relación son, los de toda una vida. Han pasado ya más tiempo juntos como pareja, que separados. Por lo tanto, este 14 de febrero pueden brindar con un gran reserva, que se lo merecen. Tinto, si la tradición corre por sus venas y no sientan la necesidad de arriesgarse puesto que ya tienen todo lo que quieren en su relación, la mejor opción para esta ocasión es un tinto. Blanco, se caracterizan por ser transparentes con su pareja. No hay secretos entre ustedes. Son sofisticados y más de mar que de montaña, ya que prefieren un buen pescado en sus cenas románticas, el blanco es su vino. Rosado, los vinos rosados pueden provenir de la mezcla de uvas blancas y tintas, por lo que muestra que son diferentes, pero eso no les impide que se complementen a la perfección. Generoso, son atrevidos y sin inhibiciones, por lo que elegir un buen vino generoso no les asusta para brindar por sus mejores momentos. Además, les gusta descubrir cosas nuevas e improvisar, pero siempre con un pie puesto en lo seguro. Dulces naturales, si son unos románticos empedernidos y aprovechan cualquier oportunidad para regalarse un detalle o hacerse una muestra de cariño. Si además, tienen una relación muy dulce y no pueden pasar un solo instante sin el otro, escojan un dulce natural. Espumosos naturales, si son de los que aprovechan cualquier ocasión para disfrutar. La presencia de burbujas en este vino reflejará que son muy pasionales. De aguja, son sofisticados y comparten obvies. Les gusta pasar tiempo en pareja realizando distintas actividades, por lo que esos momentos compartidos fortalecen su relación. Mis telas, tienen altibajos, como cualquier pareja, debido a que les gustan cosas diferentes, pero tal y como dice el dicho, los amores más reñidos son los más queridos. Demuéstrense cuánto se quieren con un mistela para el postre.